Desde Alicante, España, a Villa Langostura, estamos con Ignacio García Vidal, director de orquesta y yo diría que bueno, no le va a gustar mucho por ser protagonista de todo este evento porque hay muchísima gente expectante, en minutos más estamos acá en el backstage la gente va a poder, nosotros también, disfrutar de este concierto. Muchísimas gracias por tu tiempo porque estamos contra el reloj. No, es un placer. Bueno, Ignacio, ¿qué es para vos la música? Bueno, la música, como dicen en Colombia, es mi hoja de vida, realmente es algo indisociable de mi camino vital más allá de que se ha ido convirtiendo cada vez más progresivamente en mi profesión realmente es una opción de vida que te condiciona para todo, te condiciona en lo bueno y en lo malo en lo buenísimo que hoy estoy acá en la Patagonia, en Villa Angostura, pudiendo disfrutar de la música de Mozart y Haydn en el concierto más austral que he dirigido nunca, por ejemplo. Qué lindo, y lo malo, o sea, que lo mencionaste o lo difícil, digamos, en el camino de la música. Lo malo tiene que ver con todo lo que se asocia quizás a la soledad, esta carrera, a esos momentos que realmente uno afronta con ilusión porque al final esa soledad no existe, no es tal. La lejanía de tu patria, la lejanía de tu gente se suple todo el tiempo con la invención de nuevas patrias y con la creación de nuevos amigos y gente cercana en todas partes. Bueno, viniste a Buenos Aires, o sea, fuiste para Buenos Aires, ¿dónde un concierto? Así es. Así es. Y viniste para Villa Langostura. Bueno, la verdad que el trabajo que se ha hecho durante una semana acá en Villa Langostura dentro del contexto del Seminario Internacional de Dirección Musical que ha organizado la Sociedad Filarmónica de Villa Langostura termina con este fin de fiesta hoy en Villa Langostura y mañana en Bariluche. Es un poco el concierto de clausura del seminario. Se ha creado una camerata, una orquesta con los propios músicos de la camerata local pero también con algunos amigos y compañeros de otros lugares que han acudido al seminario desde Chile, desde todos los lugares de Argentina, incluso desde España. Y, bueno, hacemos el concierto clausura con un hecho histórico. En los ochenta y tantos años de historia de Villa Langostura por primera vez va a sonar una sinfonía de Haydn, una sinfonía de Mozart interpretada por músicos de la propia localidad. ¿Cuál es tu referente en la música? Mira, la verdad es que no tengo un referente. La verdad que voy construyendo un poco una carrera que tiene mucho más que ver con cómo me siento yo que con imitar a nadie. Y de momento la verdad es que me va bien así. Soy muy feliz asociando esto de la música con experiencias personales, con experiencias vitales. Y esas experiencias vitales al final son subjetivas e individuales. Entonces no puedo copiar el camino que otro hizo, ni siquiera tener un referente. Evidentemente hay grandes maestros. Mis maestros cuando estudié en San Petersburgo, en Rusia. El maestro Sergiu Chelevidake que nos ha marcado la historia de la dirección del siglo XX, que ya murió hace mucho tiempo. Son nombres, ¿no? Pero realmente uno va construyendo su camino tomando de acá, de ahí y de allá y no solamente de referentes personales, sino también de lugares, de experiencias, de repertorios, de niños que tocan el chelo y que conoces y que realmente te sorprenden con esa sonrisa fresca al hacer música. Y a propósito de esto, ¿cuál es tu sueño? Ya cubriste muchos sueños, supongo. Pero ¿cuál sería el próximo? Ese que siempre está ahí dando vueltas con la música. Mira, sinceramente los sueños los tengo muy ubicados a corto plazo, porque la vida me ha ido enseñando que eso de soñar tiene sentido si sirve como motivación para empezar a caminar. Esto que estamos haciendo hoy acá es un sueño cumplido. Que en esta zona del planeta se haya generado un foro para debatir, hablar, reflexionar y aprender sobre la dirección de orquesta, con más de 25 alumnos que han venido de toda la Argentina, Chile y España. Era un sueño irrealizable hace pocos meses. Por lo tanto, no debemos dejar de soñar, porque se pueden lograr un montón de cosas. El próximo, bueno, el próximo es regresar a Villa Langostura, por ejemplo, porque realmente me ha parecido un lugar precioso al que hay que venir. No he podido recorrer mucho. He podido, porque una de mis aficiones es el trekking, es caminar por la montaña, hacer senderismo, y me escapé 24 horas antes de empezar el trabajo. Y conocí el bosque de Arrayanes, conocí el puerto de Villa Langostura, he conocido desde diferentes perspectivas el propio lago, en Agüel Huapi, y es realmente un lugar único en el mundo que hay que conocer. ¿Qué le dirías a los chicos que nos están dando y que de repente se les despierta esta, o sienten que la música puede ser protagonista en sus vidas? Que curioseen, que realmente abran los oídos, la mente, la vista, el corazón, que hablan los sentidos a la música, como a todas las manifestaciones artísticas. El arte es un derecho que nos pertenece como seres humanos, y si no accedemos a él, muchas veces es porque no asumimos nuestra responsabilidad de ciudadanos, y realmente nos alejamos de algo que nos pertenece. Nosotros los artistas tenemos la responsabilidad de abrir la puerta de los teatros, pero todo el mundo tiene también la responsabilidad de asomar la cabecita para curiosear qué está pasando ahí dentro. Desde el arte, desde la cultura, desde la música, desde la pintura, desde la escultura, damos voz a muchos sin voz, damos voz a muchos mensajes que de otra manera serían difíciles de explicar, incluso damos voz a formatos que serían prácticamente ilógicos en cualquier otro formato de la sociedad. Por ejemplo, acá en el escenario, hoy, van a coincidir músicos amateurs con músicos profesionales, la concertino tiene 14 años, y hay un médico que toca la flauta y tiene 40. Digo, ese encuentro humano en donde han trabajado juntos, han generado un equipo, nadie es diferente. Y eso hay pocas cosas, quizás el deporte a veces, hay pocas cosas que logren esa conjunción tan mágica. Bueno, te dejamos, muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad que un placer, vamos a quedarnos disfrutando del concierto, y a todos ustedes sigan con nosotros, que hay muchísimo más música para todos. ¡Gracias!